... Muy buenas tardes para todos ustedes, estamos llegando ya con el noticiero Ecos TV en un compromiso con ustedes y la Nación. Esperando que nos pueda sintonizar y que el audio no nos vaya a fallar, déjeme hacer una corroboración de algo, porque hoy no tengo asistencia, sin embargo, el objetivo mío es venir aquí y avanzar con ustedes a través del noticiero Ecos TV en un compromiso con ustedes y con la Nación. Es más que gratificante saber que estamos saliendo muy bien y que podemos hacer esta labor de informar. Hemos querido comenzar de un solo porque sabemos lo delicado que está el país y en especial los acontecimientos que están pasando a nivel mundial, porque automáticamente aquí queremos dar las gracias a todos ustedes. Pero también decir que la situación que se ha puesto a nivel mundial con la cuestión de la guerra en Ucrania nos está llevando a una cuestión delicada. Sin embargo, vamos a tener un orden para que ustedes también estén en sintonía en el noticiero Ecos TV en un compromiso con ustedes y con la Nación. Entonces, vamos ya con la presentación del noticiero Ecos TV y para que también ustedes estén con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes, con todos los poderes a través de la plataforma digital, esperando que en la producción de este día, en especial de la fecha del 24 del 2 del 2022, sin embargo, estamos haciendo hasta lo imposible por llegar con ustedes. Ya en el editorial queremos reafirmar nuestro compromiso como lo hicimos ayer y hemos logrado 555 personas. Queremos hacer el compromiso, pero como aquí no tenemos ataduras con nadie, sino que el compromiso nada más es con usted y con la Nación, que ya creemos que sí es necesario que aquellas micro y pequeñas empresas le apunten al noticiero. Se ha hecho una buena inversión ya de un buen aparato de teléfono con un gran esfuerzo. Hemos comprado esto para que estemos ya listos y avanzar con todos ustedes en aras de poder tener un control de que se mire muy bien la pantalla ahí y que ustedes también puedan tener, digamos, hasta cierto punto, un monitoreo constante de tal manera que podamos llegar con ustedes. Un gran saludo a todos los amigos que están por acá, a don Rafael, a BH Bessagastume, a doña Irene Benavides, a Guanaco Alegre, a don Pedro Pérez, a Ana Julia, a Claudita, a Elita Gilleman y a tanta gente linda que están compartiendo. Yo creo que el secreto del noticiero es también que en la medida que ustedes puedan compartir, en esa medida podemos hacer cosas buenas. Así que no nos queda más que agradecerles de todo corazón y decirles que sí, ha sido un trabajo bastante duro, pero que eso no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. Tengo una peculiaridad que cuando me meto a algo, hasta que logramos el objetivo. Y eso es apoyar y dinamizar la economía de los pequeños y medianos empresarios que no tienen quienes apoyen. Así que así nació el sueño y así lo vamos a mantener y así lo vamos a desarrollar. De tal manera que también todos ustedes que estén acá con nosotros puedan sentir el noticiero. Así que vamos a tener 30 minutos de las noticias del acontecer nacional aproximadamente hasta la 1 y cuarto. Sabemos lo difícil que está el mundo y que en especial vamos a tener ya que la primera nota donde el país ha comenzado a tomar dinero de unas cuentas que nada que ver. Es decir, el país ha empezado a tomar dinero de otras cuentas que nada que ver y eso también nos pone en una situación difícil porque al tener el país que ha, digamos, que la inflación se ha acelerado y de esa manera pues no podemos pensar más que en una situación bien delicada. Y entre otros 40 muertos en Ucrania hay civiles, soldados, tras entrada de tropas rusas, mientras ciudadanos intentan escapar de las noticias que tenemos. Que darles a ustedes. Así es de que es más que interesante todas las cosas que están pasando a nivel mundial. Automáticamente aquí se va a dar lo que sería la primera, la tercera guerra mundial. Esperemos que no por los niños que van a morir. Vamos entonces con la noticia interna del Salvador donde los alboreños, el gobierno de los alboreños toma más dinero de la reserva bancaria. Al no tener dinero tiene que buscar cómo. El Comité de Normas Técnicas del BCR redujo al 50% el saldo que las entidades financieras tienen en existencia en caja un día antes de que se realizara la subasta del bono por 300 millones. Vamos a leer esta nota para que también usted y yo lo entendamos. Las necesidades de liquidez del gobierno de El Salvador lo han llevado a tomar medidas como a reducir el saldo de bancos locales tienen en las bóvedas para que puedan adquirir más instrumentos de deuda. El pasado lunes el Comité de Normas Técnicas del Banco Central de Reserva BCR aprobó y entró ese mismo día en vigencia una normativa temporal para que el cálculo de la reserva de liquidez sobre depósitos y otras obligaciones. El artículo 4, inciso B del documento señala que el monto resultante de los coeficientes se aplicará una deducción de un porcentaje equivalente al 50% del saldo que las entidades sujetas a las normas, bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito reportaron en cuenta 111.001 existencias en caja fecha 16 de febrero de 2022 y que estaría vigente hasta finalización de la vigencia de las presentes normas temporales. Si bien es cierto es temporal, pero ya no hay dinero. Los expertos con consultados concuerdan en que se liberó ese 50% de la caja de los bancos que estaban sujetos a reserva de liquidez para comprar la deuda del bono de 300 millones que subastaron el martes en la bolsa de valores del sabor. Sin embargo, al final solamente se colocaron 210 millones. No hay credibilidad, por eso es que no lo han comprado. Carlos Acevedo, ex presidente del BCR, explica que en junio del 2021 entró en vigencia una nueva normativa que vencería en junio de este año y que establecía un incremento gradual de la reserva de liquidez. Sin embargo, aquí lo exigieron de un solo. Ante la necesidad de colocar la nueva deuda pública, se modificó la parte de liquidez de la caja de los bancos, especialmente para que compraran bonos de 300 millones. Hicieron de cálculo cuánto necesitaban y se dieron cuenta que se liberaban el 50% se generaría liquidez suficiente para que los bancos pudieran comprar los 300 millones, dice Acevedo. Los antecedentes. Hay que recordar que en marzo del 2020, en el contexto de la pandemia de COVID, el BCR redujo de un 20% a un 9% las reservas de liquidez del sistema financiero, básicamente bancario, privado. Está compuesto por los depósitos de los clientes para que estas entidades pudieran adquirir más deuda en el corto plazo. O sea que recuerden que estamos en las letras, las letras y las CETES. Las letras son todos los compromisos del país a corto plazo, un año, por decir algo. Y las letras del Tesoro tienen más tiempo. Paulatinamente, el dicho porcentaje se fue incrementando y ya el reciente documento se encuentra en el 16%. Cabe resaltar que el sitio web del BCR no estaba disponible toda esta información pública. Es uno de los problemas que el Estado tiene que transparentar todo porque eso va a ganar credibilidad. Así que el documento del Comité dice que sus considerandos que en virtud de los evidentes signos de recuperación económica y a la percepción de crecimiento de la economía salvoreña, se hace necesario otorgar una flexibilización en los requerimientos de reserva de liquidez a fin de que la entidad pueda contar con mayores recursos financieros. A juicio de Luis Membreño, el presidente de Membreño Consulting, ya se esperaba que el gobierno salvoreño recurriría a esta maniobra para poder financiarse. Pero le llama la atención que lo hacen en un momento en que han tenido una buena recaudación y a principios de año cuando se tiene que superar el cierto superávit fiscal. Además, se suponía que había un fuerte financiamiento que podrían utilizar antes de acudir a la medida como lo hizo en el 2020 cuando empezó la pandemia. No es conveniente porque se deja con menos protección a los ahorrantes y los bancos se exponen al riesgo de la deuda soberana, ha señalado Membreño. Así como están las cosas en el país, es necesario que seamos bien responsables de lo que se dice y lo que se hace. Y es mucho más interesante cuando nosotros como país tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. No se le olvide también a usted de utilizar la mascarilla. No se le olvide hacer un buen trabajo todos los días, todos los días, y estar en sintonía con nosotros a través del noticiero Ecos TV. En lo que es ya las noticias internacionales, ya Putin ha dicho al mundo una gama de cosas. Lo hemos pensado muy bien y hemos tomado la decisión de retirar a nuestras tropas del país de Ucrania. Debido a que reconocemos el poder que el Salvador tiene y no queremos ningún conflicto con este país, ya que el presidente Bukele fue muy claro en altertir si nosotros no obedecíamos. Bueno, ese es un meme que le han sacado y creo que en este momento es interesante todas las cosas que se dicen, donde también hay cosas bien delicadas. Y en lo particular, nosotros como noticieros tenemos que tener una línea. Nosotros queremos siempre ser respetuosos con lo que se dice, porque al tener un noticiero serio, tenemos que respetar esa seriedad, tenemos que avanzar con todos ustedes, tenemos que buscar la concientización ciudadana, también saludando aquí a los amigos de la diáspora que nos están sintonizando, y aparte de ellos, también a otro grupo que se llama Unión Nacional Opositora. Así que no nos queda más que avanzar con ustedes aquí a través del noticiero Ecos TV y a todos los amigos. Hoy se encuentra también en mi querido Gerada, que está pasando consulta. Está pasando consulta, no me sentía bien, esperando que siga mejor y que de esa manera podamos avanzar con ustedes. Y recordar que el noticiero Ecos TV es una marca 100% salvadoreña. A aquella gente que se quiera unir y que quiera tener la publicidad con nosotros, eso también va a ayudar sustancialmente para estar aquí con ustedes. En lo particular, a mí no me queda más que dar las gracias, que vamos haciendo, vamos, caminantes no hay camino, se hace el camino el andar. Y eso, al poner tu mirada y ver desde atrás, verás la huella que nunca jamás volverás a pisar. Caminantes no hay camino, se hace el camino al andar. ¿Qué más podemos decir a través del noticiero Ecos TV? En un compromiso con ustedes y la Nación, queremos dar la buena noticia, que ya con el aparato se va a poder hacer muchas cosas, de tal manera que podamos tener un noticiero ágil, oportuno y veraz como se tenía planificado. Entonces, vamos entonces ya con las noticias del acontecer nacional, como siempre lo hemos hecho, y entre otras cosas que tenemos aquí, hay otros, hay una persona que apareció muerta en una de las calles importantes del país. Y otras notas así, más light, que capturaron por ingresar al Salvador con medicamentos valorados en 11.806 dólares. La gente se rebusca y ni modo. Por otro lado, han capturado a los miembros de la red que distribuía pornografía infantil en chat, donde fueron encontrados números de salvadoreños. Que bueno, que nosotros no andamos en cosas malas. Tenemos esa sinceridad de estar haciendo las cosas bien por el país. ¿Qué más les podemos decir a través de las noticias que estamos dando aquí con ustedes? Hay tantas cosas que se están dando en el mundo, y hay tantas cosas que uno no quiere decir. Otra de las cosas donde la Cámara revoca las medidas alternativas de detención para Ramírez Altaverde. No lo quieren dejar ir libre. La jueza, segundo de instrucción, decretó medidas alternativas en enero de 2022, pero la Cámara revocó recientemente esa decisión. Así que la Cámara, segundo de lo penal de San Salvador, revocó ayer las medidas sustitutivas a la detención provisional impuesta por la ex jueza, segundo de instrucción a los diputados Ramírez Altaverde, ex ministro de Justicia y Seguridad, y al ex inspector general de centros penales Ramón Roque Mártir. Increíble. Cómo son las cosas. Así que no nos queda más que darle el abogado defensor de los dos imputados, pero Cruz lamentó la resolución de la Cámara y aseguró que esta disfrazó la decisión, argumentando que sin evidencia alguna, que existe peligro de obstaculizar la investigación. Así que vamos ya con las noticias de aquí, al acontecer nacional, cuando ya entramos a las noticias internacionales. Rusia ha invadido la zona de exclusión nuclear de Chernobyl. Esta es una declaración de guerra contra toda Europa, advierte el presidente ucraniano. Ayer se empezaron a tirar, no se quiere dejar también Ucrania. Recordar que Ucrania también es una experta en tener una buena, se defiende. El ministro del interior ucraniano advirtió que si los depósitos con restos de gas radioactivos resultan dañados, el polvo nuclear puede programarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea. Y la verdad que la situación está bien delicada. Las tropas rusas han invadido el territorio ucraniano en la zona de inclusión de la central nuclear de Chernobyl, según informó hoy Anton Gwaryshenko, asesor del ministro del Interior. La Guardia Nacional se ocupa de la seguridad de los tres depósitos de vertidos de radioactivos y está combatiendo en todas sus fuerzas, escribió en su comunicado. Me duele, me duele por los niños. No puedo entender cómo el ser humano se mata a sí mismo, se destruye por cuestiones que no tienen que ver nada. El dinero es importante. Por eso yo siempre les digo a ustedes, unamos. Si nosotros nos unamos y hay un servicio que usted quiere ocupar, podemos entendernos. Pero aquí duele porque ¿cuántos niños no se van a quedar sin papá, sin mamá? ¿Cuántos papás van a perder a sus hijos? ¿Cuántos hijos van a perder a sus hijos? ¿Cuántos padres de familia van a perder a sus hijos? ¿Cuántos abuelos van a quedar sin pies, sin manos, enfermos? La guerra solo genera pobreza. Hago un llamado a través del noticiero Ecos TV que ya va hasta que nos entendamos como seres humanos. Hago un llamado a Putin y a toda la comunidad, a toda la OTAN que se pongan a platicar para que esto no se dé. Ya tocaron al tigre o nos matamos todos o sobreviviremos. Así que lo que estaba diciendo acá que Russian occupation forces are trying to seize Chernobyl. Our friends are keeping their lives. So, esa tragedia que no se va a repetir y que esta es una declaración de guerra contra toda Europa, ha dicho. Así que el territorio de Ucrania y de Bielorrusia también fueron los más afectados en las nubes radioactivas provocadas por la mayor catástrofe nuclear de la historia el 26 de abril de 1986. En previsión de un posible ataque, el pasado viernes las autoridades ucranianas suspendieron los viajes turísticos a la zona de Chernobyl, un destino muy popular entre los turistas extranjeros en los últimos años. Ucrania y la OTAN habían denunciado que las maniobras determinadas... Yo siempre lo dije que se iban a terminar... Iba a Ucrania... Ucrania desde unos años atrás cuando le dice al soldado si mañana a tal hora no se va el presidente se va, se fue el presidente se subió a un helicóptero y se huyó tempranito. Y eso es un mensaje porque los sistemas comunistas son los que quieren reinar en el mundo. Y eso no se va a poder... Mejor nos matamos entre todos, dijo aquel pero aquí, o todos en el suelo o todos en la cama para que no tengan dormido las masas. Así que usted que me cuenta cómo está su día cómo está su almuerzo cómo le está pasando cómo está sintonizando el noticiero Ecos TV siempre en un compromiso con ustedes y la Nación. Y yo miro para todos lados y miro bien contento porque me gusta estar pendiente de ustedes que las cosas se hagan de una manera decente porque no hay cosas más bonitas que llegarles a ustedes y tener un noticiero ágil, oportuno y veraz que venga a satisfacer las necesidades de todos. Así que vamos a tratar de avanzar y darle las gracias ayer. Todos los días hemos tenido 400, 500 en el programa. Claro, la inversión también que hemos hecho es bonita pero por eso le pedimos que se cree el club de fans de los amigos del noticiero Ecos TV y ya al tener el... ya luego de superar con un gran esfuerzo hemos hecho el esfuerzo para tener ya este aparato. El otro nos lo robaron este no lo vamos a sacar porque si lo sacamos nos lo van a robar. Y esto es básicamente de los cambios que estamos haciendo aquí en el canal para que también usted esté sumamente contento esté feliz y que podamos venir. Este es un aparatos bien lindo que hemos hecho la inversión para poder servir a usted y esperando también que usted sea justo y que se una y que cualquier patrocinio que usted dé con las noticias cuánto quiere invertir díganos cuánto quiere invertir para de esa manera poder avanzar y poder trabajar en áreas de dinamizar la economía del país ya que está en unas condiciones bien deplorables. Básicamente para comprar vender alquilar a Econopuli debe llamar vamos a un pequeño corte comercial queremos ver si ponemos un anuncio por acá de tal manera que usted llegue feliz y contento y que podamos avanzar con las noticias del acontecer nacional e internacional. Así que vamos para adelante nosotros no nos detenemos y vamos con la miel y también aquí para que se venda más. reserve su botella de miel resérvela cuanto antes o 5, 10, 15, 20 adelante ¡Suscríbete! 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 www.locesclim wil'scríbete! ¡Suscríbete! 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 En el año 2022 entre Rusia y Bielorrusia celebradas en territorio en este último país eran en realidad los preparativos de una invasión lamentablemente así ha pasado el jefe de Estado Mayor del Ejército Ucraniano Valery Saludni saluja Denunció lo que había pasado. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que cuatro misiles balísticos habían sido lanzados del territorio bielorruso. El Servicio de Fronteras de Ucrania denunció esta mañana ataques con armamento pesado del territorio bielorruso, lo que fue negado de manera vehemente por el presidente del país, Lukashenko. Canallas, nuestras tropas no tienen ninguna participación en esta operación, ha dicho. El ejército ruso destruye 74 instalaciones militares de redres en Ucrania. Pero las cosas siempre que son malas van a terminar mal. Así que, en lo particular, me quedo contento de hacer esta labor. Recordar que tener un noticiero era el sueño. Y en la campaña yo decía, regáleme su firma por pandemia. Estamos en una situación delicada. Hay niños que darle de comer en casa. Hay fuentes de trabajo que mantener. Deme la firma. Voy a ser su diputado. Y todos me daban la firma. Lamentablemente, el sistema corrupto del país no nos dejan pasar. Pero algún día se va a poder. Sin embargo, nosotros hacemos labor también social en otras áreas. Esto es un servicio social, porque aquí no tengo patrocinadores. Pero eso no quiere decir que yo estoy vendiendo lástima. Al contrario. Estoy bien puesto y con el corazón de salvadoreño. Y agradeciéndole de todo corazón a esa gente noble y buena. Siempre hay gente buena. Pero también hay gente que es envidiosa. Y a esa manera, nosotros no le podemos pedir que sea como nosotros somos. Nosotros hacemos nuestra parte y la gente que es envidiosa, cada quien con su pedazo de pastel. Y hoy nos estamos viendo bien. Yo puedo estar monitoreando en el programa y eso nos satisface. En lo particular, me agrada estar con ustedes acá y vamos avanzando. No nos damos por vencidos ni nos daremos por vencidos. Nunca. Y recordar que en Torrego Radio también estamos haciendo hasta lo imposible para quedar aquí siempre felices con ustedes. En lo particular, todos los días estamos siempre con otros programas. Y vamos a hacer algunas pequeñas pruebas donde vamos a estar ya con otros programas. De tal manera que ustedes se unan y que podamos avanzar. Recordar que los programas del tenis, de la Academia Rotativa del Tenis, estamos buscando a 50 niños, media beca. Porque sabemos que es un deporte caro. Pero le voy a raquetas y pelotas. Ya el equipo de Europa ya llegó. Pero esos son proyectos de índole deportivo para que también durante el aprendizaje, los niños conozcan de la vida, que conozcan de la honestidad, que conozcan que no somos santos, pero que también se puede hacer cosas buenas cuando todos somos buenos. Así que yo en lo particular no me queda más que dar las gracias a todos ustedes. Y de todo corazón pasamos ya del tiempo que dijimos, pero aquí estamos con todo. Así que no me queda más que dar las gracias y será mañana cuando regresemos con otra edición importante, el Noticiero Ecos TV, en un compromiso con ustedes y con la Nación. Tenga una linda tarde y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.